Y si, yo a las malas aprendí, pero no hay pedo hasta la vida que elegí Yo sé que frita no quisieran verme así, pero las cosas tan hechas yo quiero seguir así Y si, yo a las malas aprendí, pero no hay pedo hasta la vida que elegí Yo sé que frita no quisieran verme así, pero las cosas tan hechas yo quiero seguir así Las cosas cambiaron, y el morro no es un pendejo, prefirió la música y los pasos de su viejo Ahora los tengo lejos, sobrevivo y no me quejo, la calle me entrenó por eso de ni uno me dejo Yo no me olvido quien soy ni de donde vengo, respeto y atras consejos que me brindo el miengo Feliz con lo que tengo, mi barrio, ruta y familia, el reto es sobrevivir como carne aunque sea vigila Juanito cuida mis pasos, ya sean triunfos o fracasos, yo nomás te pido vivir no sigas mis patos Que allá afuera está caliente y créeme que no es nada fácil, puedes perderlo todo por confiar en un imbécil Voy a dejar de ser hombre el día que te pasos pa' atrás, yo no seguí la escuela, no encajé con los demás El rap fue necesidad, lo hago de cora y me dio frutos, nunca me interesó lo que piense en bola de puto Vinci, yo a las malas aprendí, pero no hay pedo, esta es la vida que elegí Yo sé jefita, no quisieran verme así Pero las cosas están hechas, yo quiero seguir así Y sí, a las malas aprendí Pero no quiero estar la vida que elegí Yo sé jefita, no quisieran verme así Pero las cosas están hechas, yo quiero seguir así Yo vi la luz en julio del 98 Crecí con mis padres, yo hago rap desde los 8 Nunca fui muy aplicado y menos me gustó la escuela El niño comenzó a gatear, no te extrañes y ahora vuela Nunca fui dado al trabajo ni a seguir una doctrina Preferí estar con mis homies y hacer freestyle en la esquina No sigo un plan de vidas pero el tiempo lo defina Si lo mejor que sé hacer es arriba de una tarima Hay demasiada niebla y mi futuro está borroso Pero gracias a mis rap a veces se sientan orgullosos Los mismos homies de siempre, siempre fuera de control Entre el servicio y ahora el fútbol y son las drogas y el alcohol No me olvido de los homies ni de los doble cara Aquí todo se paga y la traición va a salir cara Unos ganándose la vida, otros robando pa' vivir Y el cines me miró nacer y también me verá morir Y si, yo a las malas aprendí Pero no hay pedo hasta la vida que elegí Yo sé jefita no quisieran verme así Pero las cosas tan hechas yo quiero seguir así Y si, yo a las malas aprendí Pero no hay pedo hasta la vida que elegí Yo sé jefita no quisieran verme así Pero las cosas tan hechas yo quiero seguir así Y si, yo a las malas aprendí Y yo a las malas aprendí Pero no hay pedo hasta la vida que elegí Yo sé jefita no quisieran verme así Pero las cosas tan hechas yo quiero seguir así Y si, yo a las malas aprendí Gracias.